Y en Puente de Ixtla hay mucha falta de regularización de la tierra y mire, ayer se dio a conocer que se firmó un convenio un convenio entre la Comisión Estatal de Reservas Territoriales y el municipio de Puente de Ixtla con la intención de regularizar los asentamientos humanos de ese municipio la intención también es dar certeza jurídica a los ciudadanos posesionarios con la regularización de la tenencia de la tierra de predios en los que existen asentamientos irregulares con factibilidad técnica y jurídica, así lo dijeron las autoridades ahí está el momento de la firma del convenio Puente de Ixtla no sé, a ver, pregúntale al compañero que viene de Puente, los patios estos donde están los vagones esos son zonas irregulares Sí, ¿verdad? Bueno, pues atención gente de Puente de Ixtla, aproveche, aproveche porque ya está firmado el convenio, vaya al ayuntamiento, pregunte, dígale dónde quiere que se regularice para que le asistan